Hola, buenos días. Gracias por venir. Os voy a presentar brevemente a Rafa Marino, que creo que necesita poca presentación porque es un referente dentro de la Politécnica de Valencia a nivel de historia de la construcción. Él se ha especializado, me estaba comentando hace poco, lleva como 20 años con el tema y, bueno, hoy viene a hacer una especie de pequeño resumen de esos 20 años de investigación. Anunciaros, como siempre, la próxima conferencia que no tenemos el cartel, pero sabemos quién va a ser y sabemos más o menos cuándo va a ser. Perdonad, normalmente siempre venimos con la conferencia con la fecha, pero en este caso es difícil porque vienen dos de los responsables de la Getty Conservation Institute de Los Ángeles, que es un puntazo, estamos muy contentos, y nos van a contar las actividades de la Fundación Getty en torno a la conservación de arquitectura de tierra, especialmente en Perú y en Marruecos. Bueno, con eso te dejo. Pues muchas gracias a todos por vuestra asistencia y gracias también a Camila y Fernando por contar conmigo. Para mí es un orgullo poder aportar un granito de arena a esta cátedra de arquitectura sostenible y de arquitectura tradicional sostenible en la que el yeso se integra con otros materiales. Precisamente venía el hilo de esta relación entre la tierra y el yeso que vais a ver a lo largo de la conferencia. Esta cita de Ignacio Gárate, que nos recuerda la pérdida de importancia que ha ido teniendo el yeso, la tierra, la cal, la madera, la cerámica, en los planes de estudio y la importancia de su recuperación con vista a participar en las restauraciones de manera mucho más coherente y respetuosa con la presistencia. Bien, la charla que os voy a dar debemos de encajarla en el contexto de la historia de la construcción arquitectónica, que es la ciencia que estudia desde el punto de vista técnico las obras del pasado. Analiza sus sistemas constructivos, su materialidad, su comportamiento estructural y de esa manera pretende entender mejor cómo se han generado y cómo han evolucionado estas construcciones. Y, en concreto, pretende ser un homenaje al yeso como material de construcción. Un material hoy en día muy denostado, pero que ha tenido una gran importancia en muchos de nuestros territorios y que ha resuelto muchos problemas técnicos complejos a los constructores del pasado. En concreto, os voy a hablar del uso estructural de los yesos en forma de prefabricado de piezas preparadas previamente, siguiendo técnicas de manipulación, estrategias de manipulación en parte musulmana, en parte cristiana, porque aquí se produce un cierto cruce de culturas. Y me voy a centrar, fundamentalmente, en el sistema constructivo. No voy a entrar a las dosificaciones, manipulación del material, sino que me centraré más bien en los procesos de trabajo, de formalización de estas estructuras y de elaboración de las piezas, lo que sería más construcción que materiales. Ese sería un poco la acotación que merece esta presentación. Bueno, lo que voy a contar, fundamentalmente, es la producción de escaleras, galerías, arquerías y, principalmente, bóvedas. El mayor número de elementos que he encontrado hasta ahora recae, precisamente, dentro de los sistemas de cubierta. El resto, pues quizá, por estar más accesible o más sometido a las modas, han ido ocultándose o han ido desapareciendo y las bóvedas son las que nos han quedado en mayor medida. Principalmente, he localizado elementos en Levante, antiguo Reino de Valencia, actual Comunidad Valenciana y antiguo Reino de Murcia. También están en esa zona los más antiguos, pero, en realidad, he buscado por todas partes. En el resto de la península han aparecido unos cuantos, fundamentalmente en el centro, en Madrid, Guadalajara, en menor medida en Andalucía, la zona de Granada, Málaga. Y, a día de hoy, pues no han aparecido todavía en otros lugares, como podría ser Italia, norte de África, sur de Francia. En parte, yo creo que también por las condiciones que deben de darse. Deben de darse unas condiciones concretas, de presencia de ciertos materiales, presencia también de determinado oficio, interacción entre distintas culturas, unos gustos artísticos concretos o una versión por otros gustos artísticos, que también puede ocurrir. Y, en ese contexto, pues creo que el problema se acota a áreas geográficas concretas. Bien, otro tema que merece también destacarse es el título de la conferencia, el empleo de la palabra prefabricación. Bueno, prefabricar es fabricar con antelación y de manera seriada. Prefabricación y estandarización son dos conceptos bastante más comunes de lo que se pueda pensar dentro del contexto de la arquitectura histórica. Estandarizar no es más que normalizar, establecer una pauta general para elementos que responden a unas características más o menos comunes. Simplemente, a modo de ejemplo, comentaros que, bueno, desde la antigüedad romana o incluso más atrás, podríamos encontrar modelos normalizados, estandarizados y, en algunos casos, incluso prefabricados. Existía comercio de columna en Roma, se normaliza el labrillo, bueno, muchísimas cuestiones. Pero, por no irme tan atrás, que sepáis que, bueno, en el mismo contexto andalusí, hispano-andalusí, tenemos mocarabes, ya en el siglo XII, que son estructuras normalizadas, construidas a base de piezas de unos tamaños y unas formas concretas para facilitar su fabricación y su puesta en obra. Las yeserías, que tienen un origen muy antiguo, también comienzan a prefabricarse en paneles a partir de determinado momento, en lugar de fabricarse en serie, perdón, de fabricarse de manera concreta para un paramento específico. Y este proceso, lo que sí que es cierto, es que se acentúa a partir de mediados, finales del siglo XIV, durante todo el siglo XV, y más adelante también en el siglo XVI, fundamentalmente porque las condiciones económicas lo alientan. Cuando se dispara la demanda constructiva, cuando los oficios se encarecen, pues hay que buscar fórmulas más baratas, de mayor aprovechamiento del material, una construcción más rápida, con menos medios auxiliares. Y en ese contexto, evidentemente, la prefabricación, la fabricación previa y la estandarización o normalización de estos modelos, pues cobra toda su importancia. Una importancia que, de manera relativa y según qué elementos constructivos, ya podemos encontrar en la arquitectura gótica. Y la arquitectura gótica es la primera que recibe este tipo de soluciones, que se integran relativamente fácil en ese contexto, aunque el gótico no termina de explotar todas sus posibilidades. El gótico es una estandarización y una prefabricación relativa, ¿no? Las piezas se trabajan una a una, en el caso del yeso se pueden fabricar en serie, pero para eso haría falta normalizar también el tipo de sección, el tamaño de las piezas, una serie de cosas que no siempre convienen, por otra serie de factores en los que entraremos más adelante. Pero, bueno, es un buen punto de partida para que esta solución se vaya consolidando y se expanda en siglos posteriores. Como os decía, estas soluciones necesitan de unas condiciones de contorno que las alienten. Fundamentalmente, presencia de yeso. Ya sabéis que en la península ibérica el yeso se concentra fundamentalmente en el área nororiental. Son estas manchitas grises que estáis viendo dibujadas en el mapa y que a partir de ahora desaparecerán y solamente quedarán delimitadas por la línea azul. La presencia de ladrillos. Esta solución va muy ligada al uso de tabicados, de abovedamientos tabicados. Unas condiciones concretas de rechazo de la arquitectura islámica, por ejemplo, de las formas hispano-musulmanas. Esto ocurre en Valencia, pero no ocurre en otros territorios, fundamentalmente en el Reino de Castilla, donde son mucho mejor aceptadas que aquí. Y unas condiciones de mano de obra. Gente que sepa manejar la albañilería y que, al mismo tiempo, sea capaz de integrarse en equipos de canteros. Porque se trata de soluciones que son gobernadas, dirigidas por artífices propios del gremio de la cantería, que es el dominante en estos territorios y que son los que marcan las estrategias a seguir tanto en el proyecto como en la ejecución. Es curioso ver, por ejemplo, la distribución del ladrillo en la península ibérica. Las obras de ladrillo, los edificios de ladrillo en la península, están precisamente en la zona donde no hay yeso. Donde no hay yeso, con una excepción clara, contundente, que es Aragón. Aquí se ve claramente cómo Aragón sí que concentra una gran cantidad de edificios de ladrillo y, además, es rica en yeso. Es la región donde más claramente se relaciona el yeso con el ladrillo. En Valencia, Murcia, sin embargo, ni abunda el yeso, pero no abunda ni el ladrillo ni la tradición en el empleo del mismo en construcción, más que en cuestiones concretas. En este mapa os estoy mostrando el predominio de los abovedamientos, bóvedas de crucería construidas con ladrillo, y lo estoy solapando con la aparición, los lugares donde hemos encontrado vestigios de sistemas prefabricados de yeso, que son los puntitos amarillos. Los cuadraditos rojos son las bóvedas de crucería, los puntitos amarillos son las soluciones de yeso. Bueno, pues a lo largo de la sesión volveremos sobre este asunto y profundizaremos más en la cuestión. Simplemente para que tengáis un esquema de por dónde van a transcurrir los acontecimientos, en principio os voy a hablar de manera separada de los dos sistemas constructivos, de los sistemas de cubierta, bóvedas, y aprovecharé también para hacer algún comentario relativo a las arquerías, porque pueden entrar dentro de ese grupo, y, en segundo lugar, me centraré en las escaleras al final de la sesión. Y dentro de cada uno de esos dos bloques intentaremos establecer algunos indicios acerca del posible origen de la solución, un origen que nunca terminará de estar claro, porque nos estamos moviendo con elementos emergentes, se han perdido ellabones de esa cadena y es muy difícil recomponer todo el proceso. Siempre nos moveremos en el campo de la hipótesis, por mucho que la podamos acotar. Os hablaré también de la posible evolución de la solución y de las coordenadas que, de alguna manera, la alientan. Y, en último término, del análisis técnico de cada una de estas soluciones. Entraremos a valorar cómo se trabajaban las piezas, cómo se colocaban, etcétera. Bien, comenzando con el capítulo de las bóvedas, vuelvo al contexto histórico valenciano, para recordar que, en esta zona, el sistema de cubierta ha sido tradicionalmente de carácter híbrido. Ha convivido, en un mismo sistema constructivo, el uso de ladrillo con piedra. Los elementos que dan rigidez al conjunto, los nervios, se resolvían principalmente con piedra y los cerramientos, las plementerías, los cascos, solían resolverse con ladrillo. En los principales edificios, los más llamativos, Sala Capitular de Valencia, Sala Capitular del Convento de Santo Domingo, etcétera, se suele emplear el ladrillo a rosca, a pedellibre, mientras que, en otro tipo de espacios, pues, predomina más bien el abovedamiento tabicado. Las bóvedas tabicadas, que, según los últimos estudios, en esto tiene mucho que decir Arturo Zaragoza, surgen en Jativa o en sus alrededores a comienzos del siglo XIV, 1315, 1320, y evolucionan rápidamente tanto en Valencia como en Aragón. Esto está documentado y es fácil de conocer. El primer contrato al respecto es el que publica Mercedes Gómez Ferrer y que hace referencia a una capilla del Convento de Santo Domingo, 1382, pero en la propia ciudad de Valencia hay datados, directa o indirectamente, soluciones de estas características, en los santos juanes, en San Martín, 1369, 1371 aproximadamente. Bien, otro rasgo importante y característico del ámbito valenciano es que suelen convivir armónicamente y en paralelo soluciones de cantería y de albañilería que presentan las mismas características. Es decir, cuando se están construyendo nervaduras, pues, se están construyendo nervaduras de piedra y, muy poquito después, empiezan a construirse nervaduras de albañilería. Cuando se comienzan a producir bóvedas aristadas, en paralelo se están reproduciendo también esas mismas bóvedas aristadas en albañilería. Y, en todos los casos, se está respetando la estereotomía, el arte del corte de piedra y las estrategias propias del ámbito canteril. Valencia, a partir de la reconquista cristiana por parte de Jaime I, rechaza de manera absoluta y tajante las formas hispanomusulmanas y se centra en la construcción de edificios de gusto cristiano. Pero eso no implica la desaparición de la tecnología hispanomusulmana que se integra en estas construcciones y que, bueno, pues, son visibles en muchos restos, sobre todo de palacios o de antiguos castillos convertidos en palacios del siglo XIV, XV, XVI. Aquí estáis viendo, por ejemplo, un detalle muy poco conocido de una ventana con una tracería gótica construida a partir de la talla de un bloque de tapia de yeso ejecutada sobre una estructura de madera. Esto es el Palacio de Geldo, en Castellón. Este elemento fue restaurado recientemente y, hoy en día, pues, bueno, ya se encuentra en mejores condiciones. No es posible, pues, detectar esta estructura interior, que consta de un durmiente, dos montantes y una base de soporte del mismo. Y, a partir de ahí, pues, bueno, ya os digo, con la técnica de la tapia se ejecuta un bloque de yeso que, posteriormente, se talla, se talla con gubia. Este sistema nos recuerda a otros muchos propios de los reinos de Taifa. Pues, en esta foto se ve claramente, ¿no?, la estructura del elemento, donde tenemos unos durmientes de madera, unas vigas que están siendo soportadas, bueno, en este caso, por unos pilares de ladrillo, y esos pilares de ladrillo, a su vez, son unas columnas de piedra que han desaparecido. Y, luego, aparecen unos bloques, unos bloques de yeso tallado a posteriori, que son los que forman esos arcos que, en este caso, no tienen ningún carácter portante. El patio del yeso, antes de su restauración, pues, presentaba las mismas características. Y, así, podemos seguir enumerando muchas soluciones similares en diferentes castillos, no solamente de la provincia de Castellón, sino también de la provincia de Valencia. En este caso, esta imagen pertenece a Volvaite, el castillo de Volvaite. Es una portada de gusto gótico, pero ejecutada con técnica de tapia. Es yeso, tapia de yeso, posteriormente tallada. En algunos casos, podía ocurrir que parte de la ornamentación se añadiese previamente con molde. En otros, se tallaba posteriori. Es decir, esto ya depende de la parte concreta de la portada o de la portada en concreto. La solución es flexible y admite algunas variaciones. Hoy en día, esa portada se ha perdido. Este es el estado de la portada en el año 2012. Una desgracia, pero, al mismo tiempo, también nos permite ver cómo estaba resuelta, cómo se ejecutó y cuáles eran sus características técnicas. Este edificio es particularmente rico en portadas de este tipo. Por su estética, algunas de ellas hay que situarlas ya a comienzos del siglo XVI. Están claramente influidas por la escuela de Pereconte. Este tipo de baquetones entrecruzados que las rematan son propios de esa zona. Luego nos las encontraremos también en algunos elementos de Murcia, lo cual nos indica claramente la evolución de la solución hacia el sur como resultado de las repoblaciones. Bien, el caso murciano es muy similar al valenciano. Nos encontramos también con un contexto propicio a la aparición o la consolidación o la aceptación de estas propuestas. Murcia, a mediados del siglo XV, está prácticamente despoblada. Buena parte del territorio es reino de frontera. Está sometido a las tensiones propias de la rivalidad entre los reinos fronterizos. Hay poca mano de obra. La poca mano de obra que hay es musulmana y está acostumbrada fundamentalmente a trabajar la albañilería. Pero, además, la albañilería a base de tapia o de madera, ya sea de tierra, de yeso. Hay muy poquito ladrillo, porque no había artesanos que lo manejasen, salvo en zonas muy concretas de Murcia capital y en algún otro pequeño asentamiento. Y esta zona se repuebla en gran medida con aragoneses. Aragoneses que traen soluciones propias de los reinos de Valencia. Las iglesias más antiguas de la región responden a los esquemas de arco-diafragma. Arco-diafragma, con techumbres de madera, plagadas de rasgos característicos de la arquitectura de esta zona de Valencia. Por ejemplo, la que tenéis a la izquierda, que es la iglesia de San Sebastián de Caravacas, que es de comienzos del siglo XVI, muestra una hornacina detrás de su altar, que es claramente del contexto valenciano, lo que os decía, los baquetones, referencia de Pérez Conte, etc. En el siglo XVI, estas iglesias evolucionan como resultado de la repoblación que se lleva a cabo en el reino mediante moriscos traídos del reino de Granada, que a su vez aportan la técnica constructiva de aquella zona, fundamentalmente el trabajo de la madera. Y, bueno, pues ponen un poquito al día, según ya los nuevos gustos, este tipo de espacios, pero manteniendo en esencia su estructura. En general, ya os digo que las soluciones están vinculadas fuertemente a la tradición valenciana, por una parte, y al arraigo de los operarios, por otra. Durante más de 200 años, esas técnicas de trabajo de la albañilería, a la manera hispano-musulmana, se mantienen incluso integradas en edificios de corte ya claramente cristiano. Este es otro edificio del que luego tendremos que hablar. Se trata de la iglesia de la Concepción de Cejín. La Concepción de Cejín está construida con arcos prefabricados de yeso. La iglesia presenta varias fases. La fase más antigua, de nuevo, nos recuerda claramente al contexto valenciano, con este arco en cordón, tan característico también de la escuela de Pérez Conte. Y ese arco en cordón, precisamente, está elevado sobre un capitel corintio tallado con gubia, a partir de una masa de yeso. Esta convivencia de dos contextos constructivos, dos contextos tecnológicos, es habitual en la mayor parte de los edificios donde hemos encontrado soluciones a base de prefabricados de yeso. Bien, entrando ya en el detalle concreto de las bóvedas y las arquerías, bueno, hay que comenzar recordando la posición de los estratos de yeso en la península, los edificios de ladrillo y una novedad. Aquí estos cuadraditos representan las principales poblaciones moriscas. El tamaño del cuadro, concretamente, nos marca la abundancia, la densidad o menor densidad de población morisca. Falta Aragón, porque no tenía censos de esa fecha en concreta y no quise poner ni censos anteriores ni censos posteriores, pero, bueno, en Aragón es evidente la abundancia de este tipo de población. Y que no necesariamente la mayor o menor presencia de moriscos influye en la producción de un determinado tipo de edificio. Es decir, pasan más cosas, ¿no? Es decir, hay que justificarlo utilizando más argumentos de manera simultánea. Aquí vemos el empleo de las bóvedas de ladrillo. Bóvedas normalmente suelen ser cascos formados por una cítara, por medio pie de ladrillo, y nervaduras también de ladrillo macizo, unas veces aplantilladas y otras sin aplantillar. Las bóvedas con nervios de ladrillo se utilizan en la península desde muy temprano. A principios del siglo XIV ya se están utilizando nervaduras de ladrillo, tanto en Castilla como en Aragón, principalmente de sección cuadrada. Algunas se conservan y han podido documentar esta cuestión. Sobre este asunto trabajó abundantemente Filip Aragás y luego han seguido otros investigadores, como Javier Ibáñez, en el caso de Aragón. A mediados del siglo XIV, finales del siglo XIV, se generaliza ya el uso de nervios aplantillados. Este sistema sí que comienza en Aragón y luego se extiende a otras regiones, principalmente de Castilla. En Valencia y Murcia no son particularmente abundantes. En Murcia solamente encontramos bóvedas de este tipo en un par de recintos defensivos. Uno de Yecla, dos torres. La torre del Espolón, de Yecla, que se hizo famosa porque fue partida por el terremoto, y otra torre similar también del homenaje en Yecla. En Valencia también escasean, no son muy abundantes en fechas tan tempranas, son más comunes con posterioridad. En general, la obra del ladrillo respeta en esencia la misma estrategia de proyecto que se sigue con la cantería. Se trazan unos nervios a partir de unos radios concretos que se intentan compaginar para reaprovechar cimbras, etc. Tiene sus particularidades. Resulta difícil resolver algunos encuentros, como puede ser el arranque o la clave. Normalmente los arranques, en muchas de estas bóvedas, tanto antiguas como más recientes, se suelen resolver con piezas de sillería, porque es más fácil tallar una piedra de sillería para formar el jarzamento que no ir recortando los ladrillos. En la foto de la izquierda, que es el santo sepulcro de Zaragoza, creo que queda evidente el problema que implica la conformación de ese elemento a partir del recorte de ladrillos. Y lo mismo ocurre con las claves. En Aragón era habitual, y de hecho se conservan todavía algunos ejemplos, era habitual el empleo de claves resueltas a base de ladrillos recortados, unas veces colocadas a soga y otras veces colocadas a tizón. Pero con el paso del tiempo se da pie a la elaboración de claves de piedra que faciliten un mejor encuentro. Los nervios secundarios surgen a partir del siglo XV, ahora hablaré de ellos. Muchas veces no funcionan bien como nervios, son elementos que incluso los tratadistas, Gil de Antañón los llama elementos sustentados, nervios sustentados y claves sustentadas, dejando claro que no tienen función resistente. Muchos tienden a descolgarse y por ese motivo suele ser habitual que se empleen tacones, tacones o colas, se llaman también, aparecen en los documentos, tanto en los aragoneses, castellanos como incluso en los valencianos. Hubo un primer proyecto de la iglesia de San Miguel de los Reyes que iba a incluir una bóveda de estas características construida por Covarrubias. Y, bueno, pues en ese contexto tiene sentido el anclaje de los nervios para que no caigan. En Castilla, en Aragón no hemos encontrado nervios prefabricados de yeso como los que yo he estudiado, pero sí nervios macizos de yeso colgados con bulones o con gorrones, con clavos metálicos de la plementería. Esa solución de nervios aterrajados o postizos no estructurales adheridos a un plemento para generar una determinada imagen que reproduce un cierto gusto artístico, parece ser que surge en este edificio, en la Catedral de Palencia. Se trataría de esta bóveda, la bóveda que cierra el crucero y también la Capilla Mayor, esas dos bóvedas, posiblemente proyectadas por Simón de Colonia y ejecutadas por Bartolomé de Solorzano en el año 1526. Esta bóveda es mucho más antigua, es una bóveda de crucería cuatripartita, una bóveda que se obtiene por el cruce de dos ojivas, de dos diagonales, y que posteriormente se moderniza, se pone al día, adhiriéndole unos falsos terceletes, unos falsos rampantes y unos falsos combados. El tercelete es este nervio de aquí, esto es el combado, y los que forman la cruz son los rampantes. Todos esos nervios son de yeso, son de yeso postizo. Se han trabajado directamente sobre el propio intradot de la bóveda, cuando ya había entrado en carga muchísimo tiempo anterior, y las claves son todas falsas claves de madera, que pretenden simular lo que sería una bóveda de crucería moderna con sus combados. En Valencia tenemos una solución que podría ser semejante, aunque no exactamente igual. Está por confirmar, porque realmente tenemos fotos de ella, pero está en un lugar inaccesible, de la cabecera de la parroquia del Salvador, la iglesia parroquial del Salvador, otra de las que funda Jaime I, pero que luego sufre muchísimas transformaciones. Hay que destacar la dificultad que tiene la talla de un combado. Un nervio combado vendría a tener aproximadamente la forma que vemos a la izquierda, es decir, es un problema estereotómico complejo. El hecho de resolverlo con una aterraja sobre un elemento previamente construido facilita notablemente el problema, y por ese motivo seguramente también fue tan habitual este tipo de solución. A partir de ahí el problema se reducía a que no se cayese. Pero esos son los elementos de yeso más antiguos que encontramos tanto en Castilla como en Aragón. Nada que ver con lo que podemos encontrar en Valencia. En Valencia, como decía, desde épocas muy tempranas, es característico el empleo de plementerías tabicadas sobre nervios de piedra. Con el paso del tiempo, los constructores van tomando conciencia en un proceso que no es nada sencillo y que depende de la solución concreta de cada una de estas bóvedas, no es una cuestión que se pueda generalizar. Van tomando conciencia del papel del nervio en cada caso. Generalmente, pues muchos de estos nervios, sobre todo en bóvedas como las valencianas, cerradas con plementerías tabicadas, pues es esencialmente constructivo. Permiten dibujar la bóveda en el espacio, sirven incluso como apoyo en el proceso de construcción, pero una vez que se tiende la plementería y que sobre esa plementería se vierte un relleno de mortero de cal, de un cierto espesor, pues la cáscara puede ser considerada perfectamente autoportante, de tal manera que el nervio va perdiendo protagonismo en esa composición. Quizá ese pudo ser el motivo por el cual, en un momento dado, se decide dar el salto a la sustitución del nervio de piedra por un nervio de yeso, teniendo en cuenta, además, que se daban unas condiciones propicias. A finales del siglo XV, en Valencia, se están llevando a cabo una gran cantidad de intervenciones, se están creando o reformando muchos conventos, se están reformando también muchos castillos y transformándose en palacios. Se trata, además, de obras de albañilería, en unos casos pertenecientes a órdenes mendicantes con un marcado voto de pobreza, en otros casos simplemente por compatibilidad de materiales, como ocurre en los castillos, pues eso podría justificar este salto cualitativo en la resolución de los elementos. Bien, pero que, en cualquier caso, el surgimiento de la bóveda tabicada va dando pie a una reflexión acerca del papel del nervio. El nervio se mantiene, en muchas ocasiones, por su valor constructivo y también por su valor estético, porque se considera una parte importante de la espacialidad o del gusto del momento, pero va perdiendo presencia estructural y eso va, de alguna manera, alterando la manera de resolverlo. En Castellón, perdón, en Aragón, pero también en las zonas limítrofes con Aragón, Castellón, Segorbe, etc., se han podido localizar toda una serie de nervios que hasta ahora habían pasado desapercibidos y que están formados por ladrillos dispuestos a bofetón. Ladrillos dispuestos a bofetón. Bueno, algún historiador del arte lo ha denominado también ladrillo enfilado, ¿de acuerdo? Pero, bueno, el término técnico es abofetón. Y, bueno, pues va un poco en esa línea, ¿no? De hecho, en Valencia también continúa la evolución, en paralelo y en muchos edificios ya que están a medio camino entre el gótico y el renacimiento, nos encontramos con soluciones de nervio donde el nervio se ha convertido en un tacón, en un tacón formado por un par de ladrillos tabicados, es decir, reduciendo al mínimo la expresión del propio nervio. Se mantiene el gusto, pero ya, pues, ese juego de luces y de sombras que provoca la bóveda de crucería se va perdiendo y son soluciones que están conviviendo ya con otras de carácter clasicista, como puede ser, por ejemplo, el caso de la Iglesia de Fuente Liguera o la Capilla de la Comunión del Carmen de Valencia, 1615, etc. Es interesante fijarse en este esquema, ¿no? Porque nos da una imagen clara de cómo evoluciona el sistema de abovedamiento, cómo se va adaptando a los nuevos gustos artísticos e, incluso, cómo el nervio nunca se termina de perder. Es decir, si realmente cogemos el tratado de Fray Lorenzo San Nicolás, que es el primero que habla de bóvedas tabicadas y no lo realizamos, nos damos cuenta que cuando habla de bóvedas reforzadas con callejones, se está refiriendo al cuadradito verde. El nervio que estaba abajo ha pasado arriba, pero sigue cumpliendo la misma función de rigidización para poder quitar el relleno, que va a ser otra parte importante de ese abovedamiento en el que no voy a entrar. Y cuando habla, por ejemplo, de fajas, que es un término que también utiliza, se está refiriendo al cuadradito azul. La bóveda tabicada reforzada con dos ladrillitos pasa arriba. Esas fajas son muy características del abovedamiento tabicado. Es un proceso donde el nervio, por eso, hablar de bóveda de crucería y vincularla al gótico, es decir, estas cosas, yo creo que la construcción va por un lado y el gusto artístico va por otro y los dos establecen un balance que al final resulta en nuestro edificio, pero que ese balance y que valorarlo caso a caso y no enconarse mucho ni con el gusto artístico ni con el otro aspecto. Bueno, centrándonos en el caso que nos ocupa, entrando ya en el detalle de los nervios prefabricados de yeso, las soluciones más antiguas están claramente localizadas y acotadas en una zona concreta, todas en Valencia y en el noroeste de Murcia. Del siglo XV yo no he encontrado soluciones en ningún otro lugar. En ningún otro lugar. Y, concretamente, las más antiguas se encuentran en el entorno de Jativa. Ahora ha aparecido alguna cosa en el monasterio de Cotalba, que está dentro un poco de ese mismo contexto y está relativamente próximo y, además, tiene también el amparo de la familia real y, bueno, pues está dentro de toda esa dinámica de reflexión en la que intervienen, además, unos pocos constructores muy conocidos y muy vinculados con toda esa obra. Estamos hablando de obras que, las más antiguas, surgen en el entorno de mediados del siglo XV. De ahí pasan, en el último cuarto del XV, a Murcia. El proceso es bastante claro. Probablemente tiene que ver con la campaña de Baza que realiza el rey Fernando el Católico, porque, además, luego entraré a valorar edificios concretos y veremos cómo aparecen en construcciones muy vinculadas con el rey católico. Y ya en el siglo XVI, como consecuencia del flujo de constructores hacia las obras reales que se están produciendo en el Reino de Granada, etcétera, pues se podrían haber trasladado al ámbito andaluz. La relación con Aragón se ha intentado buscar en los arrores de Segorbe. Allí se encuentran arquitecturas donde, bueno, se imbrican los sistemas constructivos aragoneses con los valencianos de una manera muy natural y es difícil establecer un flujo en un sentido o en otro. Sí que es cierto que no aparecen, de momento, dobelas prefabricadas y claramente concebidas para formar un nervio de cantería. En Aragón, de momento, no ha aparecido ninguna solución de ese tipo. Y luego está el caso madrileño. El caso madrileño es muy curioso porque comentaba al principio que una de las claves de este sistema es la presencia de la bueja tabicada. La bueja tabicada surge en Valencia y no se ve en el resto de territorios hispanos antes del siglo XVI. Hasta ahora se hablaba de la Iglesia de la Piedad de Guadalajara como el abogadamiento tabicado más antiguo. Está vinculado con la figura de Alonso Covarrubias. Es un documento que publicó ya hace mucho tiempo Fernando María. Pero hace poquito tiempo surgió otro caso. Otro caso. El de la Iglesia de Santa María de las Nieves en Manzanares el Real, en el norte de la Comunidad Autónoma de Madrid. Manzanares el Real es un edificio vinculado al infantado, a los duques del infantado, y cuya dirección recae sobre Juan Guas. Juan Guas, en el momento de estar construyéndose esta bóveda que comento, está a punto de morir o ha muerto ya, pero parece ser que la bóveda es claramente suya o de algún discípulo. Y es la primera bóveda que presenta un abovedamiento tabicado. Un abovedamiento tabicado que, curiosamente, se relaciona con unos nervios de yeso. Es una bóveda prefabricada con nervios prefabricados de yeso, con las mismas características que los valencianos. Juan Guas ha estado en Valencia en el año 1484, peritando, o bueno, se sospecha que ha estado peritando, proyectando la bóveda, la bóveda del primer cuerpo de la Torre de la Lonja, tiene mucha relación con Pere Conte, y ese podría ser el vínculo que llevaría esta solución a aquella zona. A partir de ese momento sí que aparecen más bóvedas en Madrid, en Vallecas, en Guadalajara, existen varios edificios, Santa en Gracia, la Antigua, bueno, hay otro edificio, pero claramente distanciados cronológicamente de este primero, que marca un paso a seguir. Guas también está muy relacionado con Covarrubias. Covarrubias fue el gran expansor de la bóveda tabicada, la persona que expandió la bóveda tabicada por Madrid, por Toledo, por aquellos territorios, la empleó muchísimo en sus obras, y ese podría ser un punto de partida. Bien, y luego está el caso de Catalán. En Cataluña no hay mucho yeso, bueno, aparecen algunas cosas en sepulcro y tal, pero no en forma de nervios. Yo, de momento, la única solución que he encontrado, tenemos algunas otras que son más dudosas, son las celdas de día del monasterio de Pedralbes. El monasterio de Pedralbes, en Barcelona, es de monjas clarisas. Nos encontramos a los franciscanos en Pedralbes, nos lo encontramos en Murcia, el monasterio de Santa Clara de Murcia, nos lo encontramos en Valencia, en Jativa, algunos conventos también, el convento de la Puridad de Valencia. Bueno, la orden en Vendicante fueron muy permeables a esta solución y la emplearon muchísimo. Es compatible con sus votos de pobreza, permite una construcción rápida, es decir, pues se daban algunas circunstancias que alentaban su producción. ¿Cómo podría haber surgido y evolucionado esta solución? Pues parece ser que surge en espacios relativamente pequeños y poco a poco, pues se va cogiendo confianza y va aumentando. Las soluciones más antiguas están vinculadas fundamentalmente a conventos, a conventos de órdenes mendicantes. En este caso, pues Santa Clara de Jativa es el que parece recoger las soluciones más antiguas. Aquí aparecen bóvedas de todo tipo. Este convento ya no existe, fue demolido en el año 1922 para construir una casa del pueblo. No la pudieron hacer porque les costó tanto dinero tirarlo que se quedaron sin fondos. El edificio era de tapia, era de tapia valenciana y las bóvedas eran todas de yeso. Aquí aparecen bóvedas de todo tipo, bóvedas cuatripartitas, bóvedas estrelladas, bóvedas con arquería en Los Ángeles que recuerdan a las de la lonja y hemos encontrado muchas piezas que nos han aportado información importante sobre los procesos de construcción. De la misma época, similares, pues bueno, tenemos Cotalba, tenemos también Santo Domingo de Jativa y poquito a poco, conforme va mejorando el sistema constructivo, se va dando el paso a ermitas. Hermitas como la de Santa María, también en Jativa, la del Puig, igualmente en Jativa, donde aparece un atrio y una cabecera resueltas con este tipo de soluciones. Esta bóveda que tenemos aquí ya no está en su lugar, ahora está en el suelo. Fue desmontada porque al ser de yeso pensaron que era del siglo XIX y claro, un elemento de 200 años de antigüedad no tiene antigüedad suficiente para permanecer en pie y que desmontarlo y bueno, pues se decidió quitarla para poner algo más digno, que no sabemos de momento qué será, pero ya no está ahí esa bóveda tabicada y esa bóveda de crucería. Las piedras se han deteriorado muy rápidamente. Esta clave que estaba en perfecto estado de conservación hace ocho años, pues ahora se encuentra en un estado muy, muy lamentable, una clave probablemente tallada específicamente para el lugar que tenía que ocupar. También aparecen vinculadas estas bóvedas a muchos palacios, el de Gandía, el de los Centelles, hay una gran cantidad de bóvedas mucho más pequeñitas en estos edificios. También, bueno, en Geldo, este es el palacio donde se sitúa la ventana que comentaba anteriormente, son siempre contextos de obra de albañilería, en muchos casos. Este tipo de soluciones no se asocian a obras de cantería hasta el siglo XVI, por lo menos yo no he encontrado ningún ejemplo. Están asociados a edificios de albañilería, muros de tapia, muros de tapia valenciana, incluso, pues eso, conviven con otras soluciones donde se ve claramente la mano de obra andalusí. En el caso concreto de Murcia, exactamente igual. Las soluciones más antiguas aparecen vinculadas a castillos. Este es el castillo de Caravaca de la Cruz, el santuario de la Vera Cruz, que, según la documentación de las órdenes militares, las visitaciones que hacía la Orden de Santiago, pues tenía al menos tres bóvedas de estas características. De las tres, solamente se conserva una, la de la Torre del Reloj. una bóveda que, después de su restauración, nadie sabría decir de qué material está resuelta, pero en las fotos originales del año 2008 se ve perfectamente que es de piezas prefabricadas de yeso, probablemente fabricadas con un molde de madera. La más interesante del castillo y probablemente la más antigua es la bóveda estrellada con tercelete y un cielo pintado con estrellas que remataba la capilla de la Vera Cruz, donde se realizó el milagroso aparecimiento de la Vera Cruz y que solamente conocemos a través de documentos. Fue demolida en el siglo XVII durante la construcción de la nueva iglesia debido a su mal estado de conservación. Precisamente, esa bóveda que era muy, muy parecida a la que he empleado como portada de la presentación tiene un paralelo muy rotundo en este edificio, el monasterio de Santa Clara la Real de Murcia, que es también un primitivo alcázar musulmán, el alcázar del Rey Lobo. Esta fortaleza que en principio tenía forma de L fue adaptada como convento de Clarisa por los reyes católicos y reformada precisamente durante la visita del rey Fernando el Católico, al igual que ocurrió con el castillo de Caravaca. La cronología de las dos junto con el reciente descubrimiento de la bóveda que cerraba la iglesia franciscana del monasterio de la Virgen de la Huerta de Lorca, pues es lo que nos confirma que además estaba resuelto con arcos diafragma y posteriormente se añaden bóvedas de crucería, pues nos confirma esa transmisión tecnológica desde Valencia. En este edificio tenemos dos elementos de interés, por una parte la galería, la galería, la parte de abajo de la galería presenta los arcos en cordón característicos de Pérez Conte, es de piedra, pero el remate superior es de prefabricados de yeso, son pilares resueltos de una sola pieza probablemente a partir de molde y arquería también con el remate mistilíneo característico de la saga de Pérez Conte resueltos con tres piezas de yeso diferenciadas y lo más bonito, lo más destacable de este edificio es esta bóveda, esta bóveda que tiene 11 metros de luz, 11 metros de luz para una bóveda de crucería es una luz muy considerable. Bueno, el elemento está restaurado, se aprecia aquí, bueno, aquí se ven unas zonas negritas que son la textura original de esa bóveda que tenía, probablemente tendría marcado con líneas negras un simulado de lo que sería el aparejo de la bóveda atabicada y aunque la luz no lo permite de cerca sí que se ven perfectamente se ven perfectamente las juntas de los sillares. No he traído más fotos porque, bueno, la presentación es demasiado larga pero se aprecia perfectamente. Bueno, volviendo a la galería, hoy en día esta galería presenta muchas sustituciones de piezas, fue intervenida por Pedro San Martín, luego por Vera Botí, posteriormente por Pablo Puente y en estos 30 años se han sustituido muchas piezas pero también están perfectamente datadas las originales y, bueno, pues en general podemos decir que está resuelto con piezas prefabricadas de finales del 14. A finales del 15, comienzos del 16 comienzan a integrarse las soluciones de abovedamiento estrellado en edificios ya de una mayor envergadura. Tenemos dos edificios muy parecidos y muy próximos, esto es Villena y esto es Cejín. Se trata de soluciones muy parecidas porque la de Villena es una iglesia que probablemente sufrió una modificación posterior. es muy probable que la solución más antigua sea esta bóveda que nos recuerda a las que hacía Juan Guas y que el resto de tramos estuviesen cubiertos inicialmente con techumbre de madera y posteriormente se sustituiese esa techumbre de madera por bóvedas que ya no está tan... Son bóvedas tabicadas con nervios también tabicados, los nervios estos que mostraba antes compuestos por dos ladrillos tabicados. En el caso de Cejín ocurre lo mismo, tenemos una cabecera más antigua de mayor influencia valenciana y luego el desarrollo de la nave ya presenta unas características de gusto renacentista, cambia el estilo pero no cambia la manera de resolver sus elementos que sigue siendo a base de prefabricados, en este caso probablemente también fabricados con molde y no tallados, luego hablaremos de esa cuestión. En Cejín hay otro ejemplo pero el más interesante es este, es una iglesia con bóvedas de yeso que se hace sobre otra iglesia anterior que también está construida con bóvedas de yeso. La primera es del 1507 se conservan documentos que la describen y las piezas originales, las novelas originales de esta bóveda están empotradas de la primitiva iglesia están empotradas en los contrafuertes de la nueva, se pueden ver y este segundo edificio que comienza a construirse en la segunda mitad del siglo XVI es una obra mixta, los pilares, fajones y formaletes, es decir, lo que es la estructura principal del edificio es de piedra, de sillería pero las bóvedas se cierran con prefabricados de yeso. Esto hoy en día resulta difícil de apreciar porque en la restauración el arquitecto pues quiso recuperar esa imagen de edificio pétreo abusando un poco de las pátinas y las resinas vinílicas pero bueno, originalmente no estaba pintada así en aquella zona es habitual y se conservan muchísimos edificios en la zona albacete y también en el noroeste de Murcia se conservan muchos edificios con los teñidos originales que solían ser almagra la piedra solía estar teñida almagra la piedra o el yeso de tal manera que desde abajo era imposible en este como en otros muchos casos diferenciar una obra de yeso de una obra de piedra esto pintadito nadie sabía si era piedra o era yeso nadie en Castellón pues quizá el más destacable sería esta obra de la iglesia de los Agustinos del convento de los Agustinos de Jérica donde encontramos soluciones en la nave central propia de la zona aragonesa pero luego las capillas que se ven marcadas en un naranja más fuerte están resueltas con piezas prefabricadas de sillares prefabricados de yeso este es el edificio en cuestión y bueno la solución va desapareciendo en la medida en que se va generalizando el uso del ladrillo y también en la medida en que pues va cambiando el contexto cultural y el y también los gustos sin embargo aquella zona donde por dificultades de carácter económico pues continúan recurriendo a la albañilería la propuesta se mantiene e incluso evoluciona es el caso de esta iglesia la iglesia de la soledad también en cejín que está resuelta con bóvedas vaídas sobre planta rectangular y esas bóvedas vaídas apoyan sobre fajones y formeros arcos perpiaños de prefabricados de yeso este es el estado actual de la restauración las bóvedas fueron cerradas en el año 1630 porque se conservan las fechas bueno 1630 la primera bóveda 1632 creo que fue la última están todas las fechas en los pies de las mismas esta bueno a la izquierda es la foto de la restauración que se llevó a cabo y en la cual se eliminó la cubierta de parilera por una estupenda y mucho más duradera de estructura metálica mucho más estable y con mayor futuro esta solo tenía 400 años y por tanto ya estaba mayor entonces bueno he traído esta foto porque esas bóvedas son macizas de yeso son bóvedas de 7 metros y pico de luz se tendieron sobre un cañizo una caña es un cañizo de yeso que estaba colgado de la estructura de la estructura de madera se fueron creando capas de yeso encima del cañizo y cuando tenía una sección resistente suficiente se cortaron las lías y la bóveda trabajaba pues como una cúpula de yeso macizo esto es habitual en aquella zona donde se intentaba no abusar del ladrillo el ladrillo prácticamente se empleaba cuando no había más remedio ocurre incluso en conventos del siglo XVIII que te encuentras pues una cúpula formada por una sola hoja de ladrillo y luego un gran relleno de yeso para completar la sección resistente y también pues en esa época aparece en algunos edificios particulares muy interesante esta galería esta galería que recorre toda la parte superior de este palacio el palacio este pertenecía al bachiller Martínez de Robles bachiller Martínez de Robles debió de construirse a mediados del 1650 aproximadamente lo interesante de esta galería es que está formada por piezas fabricadas con molde es decir está clarísimo que no han sido talladas por un cantero la propia textura nos lo dice y además está muy estudiado el número de piezas con solo dos piezas resuelven el arco una es la enjuta y otra es las piezas centrales la clave hay que recortarla para que encaje el pilar con su capitel forman una pieza única y luego tenemos la base que está simplemente apoyada además no hay elementos metálicos no hay bastagón metálicos de traba esta es la bóveda que comentaba de Manzanares el Real que fue estudiada por Rocío Mayra Rocío defiende que es una bóveda de la escuela de Guas porque además está constituida por arcos de un mismo radio que se organizan siguiendo el criterio de lo que llamamos la estandarización inglesa peraltando abatiendo el arco para poder adaptarse a una geometría sin variar ese radio eso era muy característico de Guas y en España no lo utilizó casi nadie y es una bóveda de gran luz y es muy curioso observar la plementería la plementería tabicada que es que parecen trozos de baldosa no es un ladrillo de un tamaño normalizado estandarizado sino que se tratan de trozos de baldosa que están cerrando esos espacios la datación de esta bóveda no se ha hecho documentalmente se ha hecho de forma analítica a través de un ensayo de datación termoluminescente esto lo tienen publicado Pepe Juste que es un inspector de patrimonio de Madrid y que intervino en este edificio y la arqueóloga que no recuerdo ahora el nombre pero vamos la he citado en algún artículo y en la tesis porque se portó muy bien en su día la dataron la dataron ya digo mediante termoluminescencia con un problema y es que esta iglesia sufre un incendio y eso altera los resultados de la datación entonces la datación dice que es más antigua del 1540 ellos defienden que es del 1690 del 1490 95 por ahí pero no hay documento hay que basarse en en rastro arqueológico y en esa datación aproximada bueno en ronda la foto es mala porque hoy en día este elemento ha sido restaurado y entonces se ha perdido bueno se ha perdido toda esa información pero es muy similar a las de aquí lo único que cambia es la plementería que es aparejada de ladrillo cuando aquí lo habitual es que sea tabicada bien entrando en los aspectos técnicos y de forma muy rápida pues una de las hipótesis que se siguió para poder comprobar cómo estaban construidas estas bóvedas era hasta qué punto respondían a la forma de proyecto de la que se seguían las estrategias canteriles ¿no? se midieron todos los arcos se analizó hasta qué punto estaban estandarizadas o no y luego pues se pasó también a analizar las dobelas cuando resultaba posible esta es la galería de Caravaca de la Cruz que mencionaba anteriormente aquí se ve claramente cómo la pieza ha sido fabricada con molde por el nivel de acabado que tiene esa superficie y que solamente lo puede promocionar un molde ¿no? la textura el yeso tan apretado contra el borde del molde está formada por dos piezas la que hace de enjuta y las dobelas intermedias la clave simplemente se ha recortado más luego los pilares los capiteles que son muy burdos desde el punto de vista del gusto artístico también nos recuerdan claramente pues el aspecto que puede tener un molde de madera hay muchos datos al respecto bueno pues se analizaron sus trazados coinciden todos con lo que aparece en los tratados de cantería los nervios en esto no me voy a no voy a entrar pero bueno es también un argumento que podría que podría emplearse y por centrarme ya en aspectos de carácter más técnico nos paramos un poquito en las dobelas las enjutas y las claves los nervios más antiguos que he localizado hasta ahora todos llevan ladrillo en su interior los más antiguos parece ser que en un primer momento se hacen con molde los más antiguos se hacen con molde y se introducen piedras de ladrillo en el interior como decía en la fila de arriba aparece una nervadura recuperada del convento de Santo Domingo de Jativa y la de abajo es una nervadura del convento de Santa Clara también de Jativa donde el ladrillo ha sido recortado es decir no es un ladrillo a plantillado es un ladrillo recortado a martillazo se ve clarísimamente que han sido concebidas para ser colocadas como una obra de cantería porque en su sección se conserva todavía el rastro del zurco el zurco es esa hendidura que tienen las piezas en su cara transversal y que permite la introducción de una cuña para tensar los sillares introducir el mortero de cal y que luego la bóveda no sufra grandes deformaciones cuando entra en carga en un primer momento pensé que la bóveda se podría haber resuelto mediante terrajas y tal a partir de bueno un elemento de madera que le sirviese de guía pero luego fueron apareciendo documentos en el cual dejaban claros que no que se fabricaban con molde están fabricadas con molde y se conserva documentación del siglo XV siglo XVI que lo acredita bueno esta bóveda es la de la derecha de acuerdo la pieza de la izquierda se corresponde a la bóveda de la derecha y además se ve muy claro el proceso de ejecución como han utilizado primero una masa de yeso mucho más de grano mucho más fino y más blanco que es la que la que llena la parte perimetral del molde y los ladrillos se han añadido a continuación con un mortero de otro tipo más oscuro y que queda perfectamente diferenciado creo que en la foto se ve bastante bien ¿verdad? bien bueno y posteriormente pues se terminan con una capita que se haya pues se haría una vez desmoldado esta hipótesis del relleno con molde se ve también claramente en la existencia algunas piezas han conservado unos ladrillitos unos ladrillitos en su cara en su trasdos que nos dicen pues bueno un poco deberían de servir para indicar hasta qué punto había que llenar el molde ¿no? hay otras piezas donde no está tan claro si están talladas o modeladas sobre todo en estas bóvedas más antiguas ahora mismo me estoy refiriendo a las bóvedas cuatripartitas luego pasaré a hablar de las espartitas perdón de las estrelladas que eso se me olvida decirlo el problema de la fabricación con molde de la prefabricación en general en el caso del gótico pues choca choca con determinados elementos que resultan difíciles de predecir a priori en concreto se trata de los jarjamentos el jarjamento que es el arranque de la bóveda el arranque de los nervios es siempre una pieza singular que hay que diseñar para que ocupe un lugar concreto ¿por qué? porque tiene que absorber todos los defectos que posee el muro o que se han originado en el muro durante su proceso de ejecución también al disponer los contrafuertes del perímetro exterior puede haber quedado más cerca o más lejos de lo que marcaría el eje ideal del proyecto y eso condiciona tanto la disposición de esta línea horizontal como de los ángulos que van a formar esas piezas de tal manera que el jarjamento sí o sí tiene que concebirse para un lugar concreto y eso obliga a su talla no parece que tenga mucho sentido el elaborar un molde específico para una pieza que no se va a repetir en otro lugar no obstante también he encontrado restos de jarjamento que de nuevo parecen claramente elaborados con molde o sea este es el caso es el atrio aquel de la ermita del puig que comentaba hace un momento que demolieron porque pensaban que eran del siglo XIX ese atrio es perfectamente cuadrado es pequeñito tiene 5x5 aproximadamente o 6x6 es perfectamente cuadrado se construye con posterioridad a la iglesia y eso permite controlar muy bien la dimensión del mismo de tal manera que en este caso probablemente sí que se optó por prefabricar cuatro jarjamentos exactamente iguales en la medida en que se podía controlar la geometría del elemento durante el proceso de replanteo la textura que tiene esta pieza indiscutiblemente nos remite a la presencia de un molde de madera no parece luego es que no hay huellas de talla es decir en otras piezas ahora veremos piezas que indudablemente han sido talladas tienen los mismos rastros que puede tener cualquiera de piedra en el caso de las claves en las más antiguas es habitual recurrir a procesos mixtos procedimientos mixtos se suele prefabricar la torta el medallón la cara que se va a ver pero luego se adhiere en obra por medio de algún tipo de engarce el engarce puede ser o bien una piedra pómez empotrada en los cuatro nervios que han sido recortados para facilitar el encaje de esa pieza la piedra pómez facilita la adherencia de la torta a la presistencia y al mismo tiempo dota de más rigidez un punto de concentración de tensiones como es el encuentro de los nervios en el museo de Jativa por ejemplo se conservan algunas claves probablemente pertenecientes al claustro del convento santo domingo por la por la por la decoración que llevan y los colores que se emplean que llevan esa piedra encajada en la propia pieza sobre esta cuestión pues bueno existen diferentes soluciones pero todas van un poco en la misma línea las piezas más tardías se tallan ya específicamente es el caso de esta también de Jativa y eso es particularmente evidente en el caso de las bóvedas estrelladas las bóvedas estrelladas nos encontramos que tanto en sus jarjamentos como en sus nervios y también en sus claves tienen restos de replanteo del sillar para la determinación de los ejes que facilitan la disposición de las plantillas y posteriormente la talla en la pieza de la derecha se ve claramente la línea que marca el eje vertical para el replanteo de las dos caras de manera compatible y se ven también los ejes horizontales a pesar del desgaste que ha sufrido esta pieza esta pertenecía al monasterio de Monsant en Jativa debía ser una bóveda estrellada de cinco claves una bóveda de Tercelete se conserva hoy en día se conserva en el castillo de Jativa en algún otro caso nos encontramos también con bóvedas modernas bóvedas del siglo XVI donde el jarjamento se talla directamente sobre un bloque de tapia como ocurría en aquellas bóvedas de ladrillo que comentaba al principio y otros casos incluso donde el jarjamento es falso es decir los nervios no se encuentran y donde incluso conviven nervios de piedra con otros de yeso eso es el caso de la iglesia de la Magdalena de Cegín donde tenemos el nervio central que es de sillería antes había comentado que este edificio tiene una técnica mixta y luego concurren una serie de nervios diagonales terceretes que claro obligan probablemente a construir mediante aterrajado su nacimiento en algunos casos pues bueno estos suelen ser bastante forzados porque están concurriendo un pilar circular hay problemas de encuentro que el arquitecto no termina de resolver las claves de esta povedad moderna pues muestran en muchos casos las mismas huellas de talla que los jarjamentos aquí se ve creo que se verá bien si algo se ve bueno se aprecia incluso el punto donde han clavado el compás para establecer el diámetro de la pieza con sus ejes principales y también con las huellas del replanteo posterior de en este caso los ataques de los nervios de tercerete bien en esta misma pieza o en una pieza de esta misma bóveda se aprecia incluso el proceso de la talla esta pieza queda muy claro como se ha tallado se ha tallado con la técnica del bajo relieve en dos fases primero se ha generado pues una sección transversal genérica como vemos a la izquierda y como se aprecia también en sus nervios y posteriormente esa sección genérica se ha terminado para dar forma pues a las hojas de acanto a las cuentas del rosario o a los dentículos de la parte inferior y se aprecia perfectamente bueno algunas cuentas del rosario es que todavía tienen ese aspecto que está a medio camino entre el prima y la esfera se aprecian perfectamente las huellas del replanteo ahí se ve todavía el replanteo para la elaboración del tallado bueno es evidente que han seguido técnicas propias de la cantería también claro a mayor dificultad pues hay que plantearse hasta qué punto conviene emplear una técnica u otra los cascos suelen ser tabicados generalmente salvo en algún caso concreto donde se suelen hacer con piedra en castillos murcianos donde no hay otro tipo de remedio o bien pues y luego bueno los rellenos los rellenos suelen ser a base de vasijas en las bóvedas más antiguas igual que ocurre con las de piedra y en las más recientes se suelen hacer tabicadas las más modernas modernas quiero decir finales del 15 principios del 16 pues ya aparecen rellenos tabicados rellenos tabicados que aquí tienen muchísima lógica porque uno de los problemas del yeso es su incompatibilidad con el agua es muy importante no crear un relleno de mortero de cal que luego tiene que ir expulsando agua y ese agua va a dañar al yeso también es muy importante rigidizar la estructura porque es mucho más sensible a la formación de rótulas plásticas el yeso tiene baja resistencia baja resistencia a compresión eso no es problema porque este tipo de estructuras normalmente trabajan a tensiones bajas pero claro cuando se produce una rótula conlleva una concentración de tensiones y el yeso está menos preparado para esa concentración de tensiones que la piedra no es lo mismo los 100 kilos que puede soportar un yeso que los 400 kilos que puede soportar una piedra entonces intentan siempre rigidizar los arranques ¿cómo? pues colocando murete de medio pie de ladrillo por su tras dos en lugar de rellenar eso suele ser lo más habitual bueno en el caso de la escalera es más difícil encontrar un antecedente todos conocemos todos conocemos el caso de la escalera de la tabicada más antigua o que suponemos más antigua que ha sido datada en Sillasa al siglo XIII es una bóveda de escalera y tal pero la verdad es que entre el siglo XIII y el siglo XV no hemos vuelto a encontrar ningún ejemplo intermedio eso es una cosa que una cuestión que preocupa ¿no? bueno en el caso de las escaleras de yeso pues tenemos hay un cierto vacío hay fundamentalmente las escaleras que hemos encontrado de yeso son cinco cinco monumentales hay secundaria y muchas más pero monumentales cinco son cuatro de ellas en caja cerrada como la escalera de caracol de usillo propia de la construcción medieval y una es aérea la más antigua es una escalera aérea que se trata precisamente de la escalera de Morella ¿no? del arciprestal de Morella la subida al coro alto encontrar paralelos resulta muy muy complejo lo que más se le parece son los los púlpitos pero los púlpitos no sabemos cómo están resueltos probablemente están resueltos con piezas de madera de hecho esta escalera la escalera de Morella la hemos estado estudiando desde hace un tiempo Arturo Zaragoza y yo y vamos tenemos un artículo en proceso de revisión que se publicará en Artigrama en la revista de la Universidad de Zaragoza y y hemos no hemos dado cuenta que esta escalera que sí que está revestida exteriormente de yeso está soportada según un armazón de madera es una estructura de armadera y metal ¿de acuerdo? el problema que tiene esta escalera y eso aparece citado en los tratados es que no resultan estables sin un apoyo exterior salvo que sus piezas sean capaces de trabajar en voladizo o se resuelven en voladizo como dice Vandelvira que es el tratado de la derecha o bien se colocan unos arcos con unos pilares de apoyo exterior para facilitar su estabilidad pues la escalera de Morella está resuelta mediante piezas de madera en voladizo que están embebidas en la masa de yeso esas piezas algunas se ven se ven a simple vista igual que los elementos metálicos que las refuerzan pero como hace 10 años nadie se planteaba ni siquiera esa posibilidad pues habían pasado bastante desapercibidas voy a pasar muy rápidamente algunas de las imágenes donde se muestra como a simple vista se aprecian los refuerzos metálicos esto concretamente es un montante metálico del cual arranca la barandilla que es esta pieza que vemos aquí esa barandilla luego queda embebida en todo el pretil y ha tenido que ser detectada mediante detectores de metales tenemos unas vigas de emboladizo que están empotradas en el pilar para favorecer el empotramiento en ese pilar se utilizan también unas cuñas de madera que resultan aparentes se ven a simple vista por encima de los peldaños y bueno pues a esta escalera le hemos hecho muchos ensayos no destructivos hemos pasado un georadar cámara térmica se hizo un levantamiento con escáner láser y todo eso pues nos ha dado un montón de información aparte del análisis visual que la ha completado aquí se ve por ejemplo un rastro de esa barandilla que aparece marcada con los puntitos rojos que nos da el detector de metales el pachómetro está también esto es un montante de madera que resulta aparente en su parte superior casi casi cerca de esa barandilla y bueno el mismo montante de madera que resulta aparente cuando se calienta se calienta a 32 grados se calienta a 32 grados es decir por debajo de la temperatura del cuerpo humano y se visualiza con una cámara térmica y el resultado pues es esta hipótesis esta hipótesis de estructura perimetral bien descartada esta escalera que no es maciza de yeso bueno sobre la escalera se había invertido un montón de hipótesis que podía ser con una bóveda volada de piedra que podía ser tabicada una tabicada sobre abierta sobre un pilar yo creo que tendría problemas de estabilidad sobre todo teniendo en cuenta que el pretil pesa 120 kilos por metro cuadrado bien volviendo a escalera ya más más de yeso pues la más interesante la más interesante en lo que respecta a esa ejecución es esta la del castillo de Volvaites es una escalera secundaria está en una cajita pequeña tendrá metro cuarenta metro cincuenta el ámbito de la caja no tiene más es una escalera de caracol de ojo abierto caracol de Mallorca formada por por piezas todas idénticas que van rotando y componiendo al mismo tiempo los peldaños y el intradós pues recuerda un poco a las de la lonja o las de Santo Domingo etcétera y luego tenemos tres escaleras muy parecidas en Cotalva que es la de color más amarillito tenemos la central que es está en la seda el gremio de la seda de Valencia y la de la derecha es una foto antigua porque bueno es Santa Clara de Jativa es una foto antigua porque actualmente ha sido recortada por un forjado entonces no se puede apreciar íntegramente en la actualidad entendemos que la más antigua de las tres es la de Cotalva y también la mejor resuelta y que las otras dos intentan imitarla tienen muchos aspectos en común tanto desde el punto de vista compositivo el ritmo de los huecos como como en otros aspectos de carácter más técnico la primera como digo es la más perfecta la mejor resuelta y la que prácticamente no ha tenido problemas estructurales todas las demás sí que lo han tenido porque el arquitecto no ha sido capaz de entender bien cómo resolver su estabilidad y qué posibilidades ofrecía realmente la fachada o la envolvente de yeso que le da imagen sobre el proceso constructivo de estas escaleras pues nos dio la pista esta otra escalera de caracol que hace poquito encontramos en el monasterio de Cotalva esta escalera está está dañada y y esos daños pues nos han permitido ver su interior da la impresión da la impresión y esto también nos lo confirma pues los análisis que hemos hecho con la cámara térmica y esto pues tengo que agradecérselo a Santiago Tormo que siempre está disponible él y su cámara pues da la impresión de que de que está hecho a partir de un molde vaciado un molde vaciado que sería este elemento que conformaría el intradós de la escalera ¿de acuerdo? y sobre el cual luego se construían los peldaños in situ pues en este caso con ladrillo a soga esa es la la idea que llevamos después de haberle dado muchas vueltas a lo que a lo que allí vemos desde luego no está nada claro que aquí dentro hay una boeda atabicada nosotros no hemos sido incapaces de encontrar ningún indicio aunque en principio era la hipótesis que manejábamos porque sobre esto ya hemos publicado un artículo Arturo y yo Arturo Zaragoza y yo no hemos encontrado ningún indicio de que aquí hubiese pudiese contener en su interior una boeda atabicada es decir es que la sección no la sección no lo refleja los daños que tiene actualmente no lo refleja y en el hay bueno la de su paralela su paralela en el mismo edificio pues tiene una gruesa costra de yeso por el intra 2 una costra de yeso que tendrá 6-7 centímetros donde no nos aparece ningún tipo de junta ni constructiva ni ni de rotura estructural no encontramos nada con la cámara térmica aquí el georadar es difícil de pasar por el tipo de superficie es difícil obtener información sí que queda claro que su intra 2 fue tallado una vez terminada porque se observan perfectamente las huellas del replanteo de hecho bueno está repintada actualmente está repintada un color ocre pero se ve un color rosita debajo y probablemente pues haya más capas de pintura pero a pesar de todo se ven perfectamente las huellas del replanteo de la decoración que fue tallada fue tallada fue tallada in situ y bueno otras partes de la escalera así que han sido claramente prefabricadas debe tener algún tipo de armazón de madera sobre todo pues este pilar de aquí debe tener algún refuerzo en su interior por el tipo de comportamiento que tan bueno que ha tenido pero no de momento no tenemos más más información ¿quiénes son los artífices de este tipo de obras? bueno evidentemente colaboraron albañiles seguro pero es muy probable que la mayor parte de estos trabajos fuesen siempre dirigidos por canteros la documentación no habla de que el arquitecto es un cantero siempre tanto en Castilla bueno tanto en Valencia como en Murcia en la catedral de Valencia que hemos encontrado bóvedas de este tipo y soluciones de este tipo la obra la dirige Valdomar y todos los elementos que parecen vinculados con la estructura de yeso están también dirigidos y gobernados por Valdomar lo mismo pasa con la obra de Pérez Conte con Juan de Praves o Rodrigo de Guibaja en Cejín o con Martín de Oma también en Caravaca y en Cejín es decir en todos los casos aparece siempre la figura de un arquitecto que es el que domina el proceso porque es también el gremio dominante es decir es un problema de poder con independencia de que ese señor luego subcontrate o tal es también un problema de poder de que el gremio quiere dominar no quiere que vaya extendiéndose también el gremio de la albañilería y de esa manera pues él controla todo el proceso como arquitecto de la obra y bueno pues he intentado daros una visión de conjunto del problema y sobre todo pues animaros a que cuando veáis una piedra pues que de este tipo de yeso pues que no cabe en el contenedor ¿no? que la llevéis a algún museo o algún lugar y que nos permitáis estudiarla que a ser posible nos llaméis yo he visto muchas piedras de yeso como esta en contenedores año 2008 2009 2014 no penséis que estoy hablando del año 98 cuando empecé a estudiar este asunto estoy hablando del año 2006 2007 encontrarme piezas en el contenedor por eso pues son del siglo XIX es que si el yeso es del siglo XIX esto es neogótico esto es neogótico y bueno el desprecio a un edificio neogótico que ya tiene 200 años es también para pensárselo ¿no? pero pero bueno entonces pues eso ¿no? que muchas veces no le damos importancia a cosas que aparentemente son pequeñas que cuando uno se pone a tirar del hilo pues se convierte en algo muy grande que además ilvana otros muchos conceptos y da sentido a muchas cosas y y en ese contexto pues quiero que recordéis algunas de las soluciones que os he planteado hoy y nada más si queréis hacer alguna pregunta o o algún comentario o bien muy cansado o he fundido aplausos 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 A ver, estás comentando que normalmente los prefabricados, cuando eran tallados o tracerías, se solían tallar con gubias. Pero, ¿hace el lado que los baquetones sí que los hacían en ocasiones con moldes? Cuando eran puertas abocinadas y tenían los baquetones en rulo grueso, ¿es que eran moldes de madera o de qué? A ver, el tema de las portadas es caso aparte, porque yo creo que de las portadas no he hablado. Sobre las portadas hay una tesis doctoral en marcha que está haciendo Isabel Ginés, creo que la conocerás seguro, se la dirige Paco Tabernet, y ella sí que ha trabajado más ese asunto. Entonces, bueno, para empezar, las tiene catalogadas todas. Yo simplemente he citado las que me he ido encontrando en mis edificios, en aquellos edificios que tienen elementos prefabricados, para establecer conexiones entre la presencia de albañiles que tienen distintas culturas y que están convergiendo. Esa era mi idea, más que entrar en el asunto de las portadas. Pero sí, es decir, a veces se ven… Yo creo que los moldes son de madera, porque normalmente suelen ser de madera. Ahí no me acuerdo cómo se llama el pueblo. Ricardo Sicluna me comentó hace tiempo que, bueno, se conservan contramoldes originales para fabricar alfarges de yeso en Alpuente. En Alpuente se guarda uno. Sí, sí, sí. Y suelen ser de madera. De hecho, he puesto una cita, que luego no me he referido a ella, de tramoyeres, que en el siglo XIX se refiere a la necesidad de cubrir esos moldes de madera con trapos, con trapos precisamente para evitar que la madera, la textura de la madera se quede impregnada, favorecer también la separación. Sí, debían de ser de madera, debían de ser de madera. No creo que fuesen de otro material. No me voy a preguntar solamente. Las arcadas, estas que comentas, en tipologías, tipo arcadas… Sí, la galería. Las galerías arcadas, ¿también eran prefabricados moldes? Son prefabricados con… Es que, mira, en Murcia… Claro, hay muchos detalles que no he comentado. En Murcia, a finales del siglo XV, no hay cantero. Esto, Torres Fonte, ya lo dejó demostrado hace muchísimo tiempo, Torres Fonte era un catedrático de Historia del Arte de Murcia. Cuando se licita la obra de la catedral, tienen que traer canteros del norte de España porque allí nadie sabe traer la piedra, no saben qué canteras son válidas y cuáles no son válidas. Es decir, tienen que empezar de cero. Y los edificios más antiguos que yo he encontrado, las piezas son claramente de… Para empezar, por su propio dibujo. Es decir, ni siquiera hay que fijarse en la textura. El propio dibujo de la sección ya te está diciendo que han cogido un tablero y le han pegado media circunferencia, medio círculo de madera, o sea, medio tronco. Se ve enseguida por el propio dibujo de la sección que están hechos así. Es una lástima porque yo hace bastantes años restauré las arcadas de la Condesa de Almodóvar en Tiniel y no conocía todo esto ni te conocía a ti. En ese momento, mira, hubiésemos habido un encuentro y podíamos haberlo estudiado juntos. En Elche creo que también había una galería que podía ser de yeso. La reconstruimos con yeso. Sí, pues en Elche creo que había una. Esta de un teniente también me habían hablado de ella. Pues yo tengo fotos de… Bueno, ya hablamos de todo ese proceso. Muy bien. Ya podría pasar. Pues te lo agradezco. Bueno, pues gracias y hasta el mes próximo. Gracias. 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 Gracias.